Hola chicos, bienvenidos al quinto hilo de suscriptor, este hilo es de Saeed López, así que bueno, vamos, al, mega, videazoo. Abro el hilazo, de la vez que una madre con derecho, me intento matar por no darle ni Nintendo Switch a su hijo con derecho, a. Todo comenzó cuando yo estaba en mi cuarto, jugando con mi Nintendo Switch y mi madre me llama y bajé y le dije. ¿Qué pasó madre? Y mi madre me dijo. Hijo vamos al centro comercial por ropa. Y le dije. Está bien madre pero puedo llevar mi Nintendo Switch. Y me dijo mi madre. Si hijo pero cuídala porque te la pueden robar. Y le dije a mi madre. Está bien mamá, fuimos al centro comercial y mi madre me dijo. Hijo quédate aquí mientras que veo que ropa es coger. Y le dije a mi madre. Está bien mamá, me senté en una banca y en esa banca estaba la madre con derecho y su hijo con derecho. Pero no le di importancia porque no parecían personas con derecho. Pero cuando me senté a los 3 minutos el niño con derecho se me acerca y me dice. Wow, esa es una Nintendo Switch. Y le dije. Si niño, ¿por qué? Y el niño con derecho me dice. ¿Me la regalas? Y le dije. No niño, porque esta Nintendo Switch la compré con esfuerzo. Y si la rompes obviamente tu madre no la va a querer pagar. Y el niño con derecho me dijo. No me importa me la vas a regalar o si no te voy a acusar con mi mamá. Y le dije. Llámala. Y el niño con derecho llamó a su madre con derecho. Y luego a los 2 minutos la madre con derecho me dijo. Hey tu niño malcriado, ¿por qué no le regalaste tu consola a mi hijo? Y le dije. Yo no soy el malcriado si no su hijo y además un mentiroso porque el se me acertó. Y me dijo que si le regalaba mi consola y le dije que no. Y la madre con derecho me dice. No le vuelvas a decir así a mi hijo. Y me dio una cachetada y luego sacó un arma de su bolso y me apunto en el pecho y me dijo. Vas a darle esa consola a mi hijo o si no te mato. Y en eso mi madre sale y le dio una cachetada a la madre con derecho. Y le tiro la pistola y mi madre le dijo a la madre con derecho. Porque le estaba apuntando a mi hijo con un arma vieja loca. Y la madre con derecho le dijo a mi madre. Porque su hijo malcriado no le hizo regalar su consola a mi hijo. Y mi madre llamó a la policía y llegó un policía y dijo el policía. ¿Qué está pasando aquí? Y la madre con derecho le dijo al policía. Policía esta señora y su hijo malcriado le robaron su consola a mi hijo y me intentaron matar. Y volteé hacia arriba y había una cámara de seguridad y el policía me dijo a mi. Chico eso es verdad. Y le dije al policía. No señor para comprobar quien fue el que empezó todo porque no ve las cámaras de seguridad. Y la madre con derecho se puso pálida y dijo la madre con derecho. No policía no es necesario ver las cámaras con lo que digo es suficiente. Y el policía no le hizo caso a la madre con derecho y llamó a sus amigos y todos fuimos a ver las cámaras de seguridad. Y la madre con derecho intentó escapar pero el policía alcanzó a la madre con derecho y le puso las esposas y le dijo el policía a la madre con derecho. Señora queda bajo arresto por intento de robo, intento de homicidio, intento de asesinato y por falsas acusaciones. Y el policía me dijo. Chico quieres presentar cargos. Y le dije al policía que si a la madre con derecho se la llevaron presa por 20 años, moraleja. No lleven su Nintendo Switch en los centros comerciales porque te podría pasar lo mismo de este video, cierro hilo.